Hola a todos y bienvenidos a nuestra sesión sobre Data Warehouse, Big Data, Machine Learning y como no podía ser de otra forma, .net. En primer lugar agradecer a la organización, a Plain Concepts y a los sponsors y colaboradores que un año más hayan hecho posible que estemos aquí en la .net.conference pese a las circunstancias. Mi nombre es Verónica Vaz y junto a mi compañera Isabel Delgado somos arquitectos de Data e Inteligencia Artificial en el área de Customer Access en Microsoft. Probablemente os estéis preguntando qué hacen los arquitectos de datos en la .net.conference. Pues bien, desde hace unos años venimos viendo cómo el mundo de los datos y el mundo del desarrollo han ido convergiendo. Hace unos años nos empezaron a preguntar los clientes cómo podemos aplicar metodología de Vox en el ciclo de vida del dato. En ese momento no existía una solución en Duen que nos permitiera hacerlo, aportunadamente ahora ya existe. Y será mi compañera Isa que más adelante os enseñe cuáles son las diferentes opciones que tenemos para hacerlo y cómo implementarlo. Por otro lado, también hemos visto cómo el mundo de los desarrolladores se ha ido acercando también al mundo de los datos. Al final, los principales lenguajes de desarrollo en el mundo de Big Data son Python y Scala. Bueno, vamos a ver un poco cuál es el ciclo de vida de los datos y dónde vamos a ir encajando a cada una de esas tecnologías. En primer lugar, podemos ingestar datos desde orígenes de datos muy diferentes en un premis en la nube, datos ingestados en tiempo real, datos generados por aplicaciones. En cualquier caso, siempre tenemos que pasar por una fase de preparación del dato, porque esa variedad de orígenes de datos también nos da una variedad de formatos y tenemos que unificar antes de empezar a trabajar con esos datos. En muchas ocasiones dicen que esa fase de preparación de los datos es la más costosa de todas y bueno, al final sí que supone cierto conocimiento bastante profundo de los datos que tenemos y de qué datos sobre todo vamos a necesitar, es decir, qué tenemos y a qué dataset queremos llegar. Pero bueno, una vez que tenemos ya nuestros datos preparados, pasaremos a la fase de explotación de esos datos como queremos utilizarlos. En este ejemplo concreto vamos a utilizarlos para, por ejemplo, crear un modelo de machine learning. Elegiríamos el entorno de desarrollo que más nos apreciera, que es el estudio de Júpiter a la variedad y empezaríamos una fase integrativa de entrenamiento y gestión del modelo hasta que estuviéramos contentos con los resultados que hemos recibido. Cuando nosotros hemos elegido ya el modelo con el que queremos trabajar, pasaríamos a la fase de operacionalización en la fase de operacionalización, desplegaríamos el modelo de manera que fuera consumido por otros servicios, otras aplicaciones, desde entornos de Big Data y esto es un proceso que no termina aquí, sino que se va realimentando y de manera periódica, cuando entran más datos, cuando aparecen datos nuevos, etc., se vuelve a reentrenar el modelo para mantenerlo vivo, ¿vale? Para que, digamos, nunca se pase de moda. Normalmente, cuando hablamos de Big Data, nunca pensamos en .NET, ¿no? Pero sin embargo, en encuestas que se han hecho recientemente, el 70% de los desarrolladores de .NET efectivamente sí están interesados en el mundo de Big Data. De hecho, .NET es en muchas ocasiones el core de muchas aplicaciones corporativas, lo que supone que hay un porcentaje importante de lógica de negocio que está escrito en .NET. Con la explosión de los datos, al final nos encontramos con muchos de esas aplicaciones, sería muy interesante exportarlas a entornos Big Data, ¿no? Para poder seguir manteniendo esa lógica de negocio, pero tener la capacidad de trabajar con volumen mucho más grande de datos, sin embargo, nos encontramos con la dificultad que existe para traducir esas aplicaciones a lenguajes como Python y Scanner, que como hemos comentado, son los más utilizados, y lo caro que puede llegar a ser ese proceso en caso de hacerlo. De manera que nos encontramos con un doble bloqueo, por un lado tenemos bloqueados todas esas aplicaciones que no podemos ejecutar en un entorno de Big Data, y por otro lado también nos encontramos con un bloqueo desde el punto de vista de las capacidades y el talento de los desarrolladores que no pueden entrar al mundo de Big Data, ¿vale? Bueno, y si habéis llegado hasta aquí es porque pertenecéis a esos desarrolladores.net que estáis interesados en el mundo de Big Data. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que es Spark, que es un motor de procesamiento distribuido orientado a hacer analítica de volúmenes muy, muy grandes de datos, y que es principalmente de lo que vamos a hablar durante esa parte de las sesiones, uno de los logos de las cargas de Big Data más utilizadas en la actualidad. Spark es totalmente open source, nos permite acceder a un montón de orígenes de datos diferentes y a un montón de tipos diferentes, es decir, desde Data Lake Store en Azure, Excel, FS, si hablamos de un entorno premis, S3 en Amazon, Kafka, si estamos hablando de ingresa de datos en tiempo real, y luego, bueno, diferentes formatos, pueden ser fiseros de texto, CSV, Parquet, JSON, etc. ¿Qué nos da Spark que no nos dé Big Data que se utilizaba en sus orígenes, que era Hadoop y MacReviews? Bueno, pues sobre todo nos da la velocidad que necesitamos para llevar a cabo esa analítica. El hecho de que Apache Spark ejecute procesos in memory hace que lleguemos a mejorar hasta 100 veces la velocidad de un proceso o de un mismo proceso que podríamos estar haciendo en Hadoop en MacReviews, ¿vale? Como hemos comentado antes, los principales lenguajes que utilizamos en Spark serían Scala y Python, eso es lo que yo más suelo ver en los clientes. Y luego, bueno, un porcentaje bastante alto de Data Scientist utilizan Spark, ¿vale? Y ante esta problemática de la dificultad de acceso de los desarrolladores .NET, surgió la idea de combinar Spark con .NET, creando así .NET for Apache Spark. ¿Qué nos permite .NET for Apache Spark? Bueno, básicamente nos permite seguir utilizando el código que ya tenemos escrito en aplicaciones que estamos utilizando actualmente en entornos de Big Data. Y no solamente la utilización de ese código, sino que todo el conocimiento que nuestros desarrolladores tienen todas las skills, etc., pueden ser también reutilizadas para sacar provecho de esas aplicaciones, pues bueno, que por el tipo de orígenes de datos que tienen, necesitan computación distribuida para poder procesar más datos en mucho menos tiempo. ¿Cómo nos iniciaríamos en el mundo de Spark.NET? Bueno, pues en principio lo primero que tendríamos que hacer sería crear la sesión de Spark. Si alguno habéis visto código en Scala, veis que esta sintaxis es muy, muy parecida. Ahora veremos dónde radica la diferencia. Una vez que tenemos ya nuestra sesión creada, pasaríamos a la creación del DataFrame. El DataFrame es más el conjunto de datos sobre el que vamos a trabajar en esta sentencia en concreto. Estamos leyendo un fichero JSON y lo estamos insertando en nuestro DataFrame. Y aquí es donde os comentaba que es donde realmente aparece la diferencia, ¿no? Y es donde .NET aporta realmente el valor. Aquí lo que podríamos hacer sería crear funciones definidas por el usuario, UDFs, en las que desplegar nuestro código existente.net y posteriormente utilizar en estos procesos que estamos ejecutando sobre Spark. Y bueno, en cuanto a la manipulación y la visualización de los datos, como os he comentado antes, también es muy parecido a Scala. Al final las mismas posibilidades podemos filtrar. En este caso estamos añadiendo un filtro por edad, mayor de 21 años. Y estamos haciendo un select sobre la concatenación de los años y el nombre, que es otro campo del DataFrame. Y finalmente utilizamos la función show para visualizar el resultado desde el notebook, en el que estamos ejecutando todas estas instrucciones. Bueno, ¿y qué hay de nuevo en Azure con respecto a esto? Bueno, pues tendríamos Synapse Analytics. Al final Synapse Analytics es un servicio que lo que nos permite es tener, por un lado, el Data Warehouse clásico, todo lo clásico que puede ser de Azure Data Warehouse, que ya lleva unos años en Azure, junto con las capacidades que nos da Spark en cuanto a analítica. Todo esto en un entorno unificado, bueno, que nos permite desde integración con otros orígenes de datos, la gestión, la monitorización y, por supuesto, la seguridad a través del directorio activo. Para todo esto ahora lo veremos, que tenemos un único panel en el que podemos hacer todas estas diferentes acciones, desde el desarrollo, la creación de las conexiones a otros orígenes de datos, la monitorización y todo corriendo sobre un mismo repositorio, que en este caso sería Active Data Warehouse. Todo lo que transformemos, todo lo que creemos, etc., puede ser consumido posteriormente por Azure Machine Learning, que ahora veremos, mi compañera Isa os enseñará cómo funciona, o si estamos hablando de una aplicación más orientada al IBA clásico, pues, por ejemplo, desde Power BI. Y entrando un poco más en materia, una de las principales diferencias o una de las principales aportaciones, quizá, de SignApps, es la posibilidad de utilizar .NET embebido en nuestros notebook y ser ejecutado sobre nuestro motor de Apache Spark, es decir, no estamos limitados a utilizar Python, Scala, OR, como se viene utilizando habitualmente, sino que ya tenemos incorporada en ese mismo notebook la opción de utilizar nuestros desarrollos en .NET. Esta sería un poco la pinta que tendrían esos notebooks, ¿vale? Como podéis ver aquí, ahora lo veremos, simplemente tendríamos que seleccionar el clúster de Spark sobre el que queremos ejecutar nuestra aplicación y el lenguaje, que en este caso es .NET de Spark en CESAP. Un punto interesante también en cuanto a los notebooks de SignApps es que podemos intercalar diferentes lenguajes, es decir, puede darse el caso de que haya determinadas operaciones que nos resulta mucho más fácil hacerlas, pongamos en Scala o en Python, pues podemos intercalarla con la parte de lógica de negocio que ya tengamos creada en .NET o que por el motivo que sea, nos resulte más cómodo hacerlo en .NET. Y como esto, si no lo enseñamos como si no existiera, vamos a pasar a la de. Como hemos comentado, este sería el workspace de SignApps, desde el que podemos acceder a las diferentes secciones. La capa de datos, en la que nos podemos encontrar las bases de datos generadas dentro del propio workspace, en este caso Azure Data Warehouse, o los pools bajo demanda. Aquí tendríamos todas nuestras tablas. Esto funcionaría de una forma muy similar a como hace SQL Management Studio. Y luego aquí tendríamos todo lo que son los Linked Servers, es decir, bases de datos alojadas fuera del workspace, pues como pueden ser en este caso Azure Cosmos DB, o repositorios como Azure Blog Storage. Y bueno, desde aquí podríamos ver los diferentes... Bueno, explorar los datos, etc. Voy a dejar la parte de desarrollo para el final, porque es donde básicamente tenemos alojados y desde donde vamos a ejecutar nuestros notebooks. Posteriormente tendríamos la parte de orquestación. En la parte de orquestación es lo que hasta ahora conocíamos como Azure Data Factory. En Azure Data Factory, si lo habéis utilizado, si lo habéis visto, básicamente lo que nos permite es ejecutar pipelines de carga y transformación de datos. Aquí aparecen todas las diferentes actividades que podemos hacer. Y bueno, vamos a ir enlazando en este caso diferentes pipelines que a su vez contienen diferentes actividades, ¿vale? Para el tratamiento de los datos. A continuación tendríamos la parte de monitorización. Yo en este caso no he ejecutado nada últimamente, pero aquí nos aparecerían las diferentes ejecuciones con los detalles, pues si ha funcionado, si no ha funcionado, el número de filas que se han ejecutado, etc. Y por último tendríamos la parte de gestión en la que podemos ver tanto los Pulse SQL como los diferentes Linked Services que hemos comentado antes, las cadenas de conexión, vaya, y los Pulse Spark sobre los que vamos a ejecutar nuestros notebooks. Si nos vamos a la parte de desarrollo, yo tengo por aquí ya preparado un notebook. Aquí básicamente atacharíamos el notebook al clúster de Spark que hemos creado y aquí elegiríamos el lenguaje. Como podéis ver, pues tenemos disponible Pile Spark, Scala, Spark SQL, que son los lenguajes más habituales en entornos de Big Data. Y como novedad, bueno, pues aparecería aquí la opción de .NET Spark. Vamos a ver cómo sería la ejecución de alguna de estas instrucciones. Como podéis ver aquí, yo ya tengo creada la sesión, ¿vale? Porque tarda un poquito por ahorrarnos ese tiempo. Pero básicamente daríamos a ejecutar la celda desde aquí. Y bueno, como podéis ver aquí, básicamente lo que estamos haciendo es crear dos objetos en todo momento utilizando sintaxis.net y estamos insertando dos filas. Finalmente, utilizamos las instrucciones que hemos visto tanto de creación del data frame como de visualización del visual. ¿Vale? Si nos queremos ir a un ejemplo un poquito más elaborado, por decirlo de alguna forma, bueno, aquí lo mismo, tendríamos utilizando Csarp Interactivo una lista llamada Search Log a la que le vamos a ir añadiendo diferentes objetos para crear nuestro data frame. Voy a ocultar la parte de Properties para verlo mucho mejor. Bueno, aquí veis que es todo sintaxis.net. Vale, y llegados a este punto, de nuevo volvemos a crear el data frame y vamos a visualizarlo. Entonces, nos venimos aquí a la celda y le damos a ejecutar y vemos cómo nos lo ha ejecutado. Aquí nos pone el tiempo que ha tardado y por último visualizamos la tabla con todas las inserciones que hemos llevado a cabo. Como hemos podido ver, .NET nos proporciona soporte para cualquier actividad en Spark desde el tratamiento de datos a través de los data frames hasta la ejecución de código más propio de .NET a través de las UDFs. Además, también tendríamos soporte tanto para .NET Core como para .NET Framework y aunque hemos estado viendo en todo momento la parte batch, de procesamiento batch, también podríamos utilizarlo en streaming para procesar datos en tiempo real y todo ello sin perder la velocidad y la productividad que al final son la bandera de Spark. Y me gustaría hacer una última parada en la parte de Data Science porque de la misma manera que en cualquier otro lenguaje podemos utilizar librerías de Machine Learning para hacer entrenamiento de modelos en el clúster también lo podríamos hacer utilizando ML.NET. Para dar un repaso un poco a todas las capacidades que tenemos, todos los componentes que tenemos en ML.NET yo lo dividiría en cuatro patas que serían todo lo que es la gestión de los datos, el entrenamiento de los modelos, el consumo y la evaluación de los modelos y por último toda la parte de extensiones y herramientas que nos facilitan el trabajo. En todo lo que nos referente a la gestión de datos, un poco el core sería la interfaz DataView que básicamente nos permite describir todos nuestros datos de una forma tabular, ¿vale? Para trabajar de una forma mucho más sencillo con ellos. Podemos hacer también toda la carga de ficheros, carga de imágenes, carga de datos desde bases de datos como MySQL, Oracle o SQL y también la parte de transformación de los datos que nos permite hacer toda la limpieza de los datos y dejarlos preparados para que luego sean la entrada del modelo que vamos a entrenar. En cuanto a la parte de entrenamiento tendríamos como diferentes, dos tipos de algoritmos, los algoritmos clásicos de Machine Learning y la parte de Computer Vision que está más catalogada dentro de Deep Learning. Dentro de la parte de Machine Learning clásico pues tendríamos los algoritmos que probablemente todos ya conocéis como algoritmos de clasificación, de regresión, por ejemplo, para hacer predicción de ingresos, detección de anomalías, que se suele utilizar mucho para la detección, por ejemplo, de fraude en tarjetas de crédito, algoritmos de recomendación, algoritmos de recomendación, time series, ranking o clustering, por ejemplo, para hacer segmentación de clientes. Y ya en la parte más de Deep Learning entraría el algoritmo de Computer Vision como por ejemplo la detección de objetos o la clasificación de imágenes. En la parte de consumo y evaluación, al final, en el momento que tenemos nuestro modelo ya entrenado, lo empaquetaríamos y lo dejaríamos listo para ser consumido hasta llegar a ese punto. Primero tendríamos que evaluar la efectividad de nuestro modelo, es decir, a través de diferentes métricas como puede ser el error cuadrático, como puede ser el área bajo la curva, la accuracy, etc. Nosotros vamos a decidir cuál es el mejor modelo o el modelo que más se ajusta a nuestras necesidades. Y ya por último, en la parte de extensiones y herramientas tendríamos el consumo de otros modelos que pueden beneficiarnos y ahorrarnos tiempo para hacer algún tipo de predicción, etc. Luego tendríamos la parte de AutoML que básicamente nos permite ejecutar un montón de algoritmos diferentes hasta quedarnos con el que más nos interesa. En cuanto a herramientas tendríamos la CLI, Model Builder en Visual Studio y la Jupyter Notebook que sería como la forma más clásica desde un punto de vista de Data Science de trabajar. Y bueno, volviendo un poco al dibujo que hemos visto al principio de la sesión, habríamos visto, bueno, pues toda la parte de preparación del dato con Spark y también lo que sería el entrenamiento y el test con ML.net. ¿Vale? Así que os dejo con mi compañera con mi compañera Isa que os va a contar toda la pipeline de orquestación y el despliegue. Muchas gracias, Verónica. Mi nombre es Isabel Delgado y soy Cloud Solution Architect especialista en la parte de Data e Inteligencia Artificial dentro de Microsoft. Y este rato que vamos a pasar juntos me gustaría contaros cómo entendemos el ML Ops y qué herramientas os podemos dar para ayudaros a articularlo. Como hemos estado hablando y nos lo está contando Verónica, hay muchas maneras de preparar los datos y realizar nuestros modelos de experimentación en las que podemos utilizar los lenguajes de programación, por ejemplo, .NET o cualquier otro lenguaje que prefieran nuestros analistas y data science para una vez que tenemos este modelo creado poder empaquetarlo y desplegarlo para que pueda dar servicio dentro de nuestras aplicaciones. Pero esta manera tan horizontal de contar la solución no se acerca mucho a cómo funcionan los procesos de Machine Learning. ¿Por qué? Porque un proceso de Machine Learning al final es un periodo circular porque nosotros creamos nuestro modelo, lo entrenamos y lo testeamos para luego después poder empaquetarlo y desplegarlo dentro de nuestras aplicaciones. Y una vez que está desplegado lo que vamos a querer es ver y monitorizar este modelo para saber si el modelo se degrada y hace que nuestras aplicaciones no estén funcionando correctamente. Para lo cual necesitaremos un nuevo set de datos que nos hará volver a pasar por todo nuestro círculo y volver a entrenar el modelo y desplegarlo. Y al final nuestro MLOps o el MLOps es el DevOps del Machine Learning. ¿Y qué tenemos dentro de Microsoft para ayudaros con esta parte de MLOps y operacionalizar todos estos modelos? El servicio de Azure Machine Learning Services. Lo que me gustaría es contaros un poco en qué consiste nuestro servicio de Azure Machine Learning Services para que lo entendáis y luego después veremos una demo para que veáis la funcionalidad. Azure Machine Learning Services está basado en tres pilares. Pretende dar ayuda y apoyo a cualquier skill que quiera realizar procesos de Machine Learning. Intenta ayudar a hacer toda la industrialización de los modelos mediante la integración de MLOps y además es abierto. Es decir, que no está encorsetado a ninguna tecnología ni lenguaje de programación. Se puede utilizar cualquier herramienta y cualquier framework. ¿A qué nos referimos con que está disponible para cualquier skill y cualquier nivel? Pues principalmente dentro de nuestro Azure Machine Learning Services proporcionamos tres maneras diferentes de poder realizar modelos. No para ello son excluyentes sino que se pueden utilizar y hablamos de tres skills diferentes porque depende de la cantidad de conocimientos o hasta donde queramos invertir en el desarrollo del modelo podemos utilizar los tres combinados o de manera separada. Por ejemplo, tenemos el AutoML que es este primero que tenemos aquí. Esto es una visión de cuál es nuestro servicio para que luego lo veremos durante la demo. En la AutoML lo que nos va a permitir es dar un set de datos que solo nos ayuda a elegir cuál es el mejor algoritmo y cuáles son los mejores hiperparámetros. El Designer que este segundo que tenemos aquí lo que es es una herramienta drag and drop que nos va a permitir mediante el movimiento de cajas poder elegir y crear un modelo muy rápidamente. Y luego siempre tenemos toda la parte de código que mediante Notebooks vamos a poder crear y construir nuestros modelos. Vamos a ver un poco un ejemplo en este vídeo de cómo hacemos este AutoML. Al final lo que estamos haciendo es seleccionar un set de datos que tenemos le vamos a decir cuál es lo que queremos predecir y una vez que le decimos lo que queremos predecir él nos va a proponer una serie de modelos y va a probar todos los hiperparámetros con esos modelos para después proveernos de cuál es el mejor modelo con los mejores hiperparámetros que se ajusta perfectamente a la predicción que queremos hacer. Con lo cual le ahorra muchísimo trabajo un Data Science y nos va a permitir que el Data Science se dedique a hacer realmente toda la parte de código. Aquí estamos viendo cómo funciona nuestra parte de Designer que como habéis visto es un drag and drop en el que nosotros podemos mover cajas e ir enganchándolas entre ellas lo que nos va a permitir hacer un modelo muy rápidamente. Parece que puede ser una solución poco profunda pero al final lo que nos va a permitir es hacer prototipados muy rápidamente y nos va a permitir saber qué tipo de algoritmo podemos utilizar en base a unos datos de una manera muy rápida y muy visual. Y finalmente la codificación mediante código que aquí es la creación de los notebook que nos va a permitir elegir sobre qué compute queremos ejecutar nuestro código y realmente directamente escribir el código en los notebooks para poder utilizarlo. La segunda pilar que teníamos y que comentábamos era la integración de industrialización con la parte de MLOps que nos va a permitir este servicio. Este servicio está completamente integrado con las herramientas de DevOps aquí estamos viendo Azure DevOps y lo que nos permite mediante un SDK que vamos a ver más adelante integrar toda la parte de despliegue con toda la parte de gestión y monitorización de los modelos de tal manera que vamos a tener unidos los dos mundos vamos a tener unido el mundo de creación y el mundo de DevOps y aparte el mundo de la monitorización. Pero realmente ¿qué es nuestro servicio de Machine Learning Services? pues nuestro servicio de Machine Learning Services como podéis ver aquí finalmente es una mezcla entre toda nuestra potencia cloud en Azure más un SDK que está desarrollado tanto en Python como en R es decir que nos va a permitir desarrollar e integrarlo dentro de nuestro código que está escrito en Python y en R y ¿qué nos va a permitir? pues como aquí podemos ver nos va a permitir preparar los datos construir modelos entrenar modelos gestionar modelos trackearlos y desplegarlos pero ¿hasta qué punto llega esto a ayudarnos como Data Science o como analistas de los datos? pues al final este SDK lo que nos va a ayudar es que dentro de SDK tenemos una librería de preparación de datos como todos sabéis el 80% del tiempo un Data Science se dedica a la limpieza de los datos para que luego sean útiles y buenos para que los modelos den buenos resultados es un trabajo primordial pero es un trabajo muy tedioso ¿qué ocurre? que desde Microsoft dentro de esta librería de este SDK lo que os preveemos es de muchísimos de los procedimientos que se utilizan para hacer esta limpieza de datos ya están empaquetados ¿para qué? para que los podáis utilizar y de esta manera hay muchísimo más deprisa en realmente en la limpieza y en la preparación de los datos con cosas que son realmente repetitivas al igual que os vamos a ayudar con toda la parte de la construcción de los modelos para poder identificar cuáles son los hiperparámetros pero ya no solo eso porque una cosa es crear el modelo pero toda la parte de gestión y trackeado de experimentos es súper importante ¿por qué? porque vamos a conseguir saber qué modelo hemos hecho con qué set de datos se hizo porque vamos a poder guardar y versionar los set de datos con qué variables de entorno se construyó ese modelo y además vamos a saber quién lo hizo cuándo se ejecutó con qué datos de tal manera que vamos a poder trackear de manera automática es decir el analista de Data Science que esté utilizando este SDK simplemente con invocar la librería esa información todos los logs variables esa información de las variables se va a ir guardando de manera automática y luego además puede ser consultada directamente a modo gráfico o vía API con esto que conseguimos conseguimos que Azure Machine Learning Services sea el centro y nos ayude a controlar cómo funciona todo nuestro ecosistema de Machine Learning porque va a estar presente tanto en la parte de creación del modelo como en la parte del registro como en la parte del despliegue y creación del modelo y la imagen del modelo así como la monitorización de manera que nos va a permitir este ciclo circular de que hablábamos antes del Machine Learning estar presentes y apoyarnos y ayudarnos a que realmente nuestros modelos puedan ser lo más automáticos posibles y que tengan la mejor calidad posible al final que estamos consiguiendo con todo esto teniendo un end to end completamente controlado pues vamos a aumentar muchísimo la productividad de todos nuestros data science y de toda la gente que esté trabajando con nosotros vamos a incrementar el ratio de experimentación porque tanto con el auto ML como con las capacidades de cómputo que está dando la plataforma la capacidad de experimentación es brutal y además vamos a poder desplegar y gestionar nuestros modelos en cualquier lugar puede ser en cloud puede ser en cloud para utilización de streaming para utilización en batch podemos utilizarlos en un premise podemos desplegarlos en un servicio de IoT en otra nube realmente estamos dando la capacidad de que el Machine Learning pueda ser autogestionado escalable y además automático y entonces el MLOps y el DevOps esta es la unión en la que tenemos dentro de Microsoft para poder darse una respuesta a un MLOps robusto automático y que le dé realmente servicio tanto a desarrolladores como a data science porque al final el end to end del Machine Learning del ciclo de Machine Learning ya lo hemos estado comentando es un entrenamiento que lo que queremos poder es entrenar y empaquetar los modelos para crear el pipeline reutilizables queremos validar el modelo para saber que se ajusta a las necesidades tanto de nuestro negocio como los parámetros que sean mucho más computacionales y de rendimiento queremos poder desplegar el modelo en cualquier lugar y utilizarlo de la manera que mejor se acecua a nuestras necesidades y luego como hemos dicho vamos a querer monitorizarlo para saber si tenemos que reemplazarlo o simplemente reentrenarlo y al final todo lo que hemos estado viendo que es el MLOps o sea el Machine Learning unido a toda la parte de DevOps nos va a dar este complejo que es el MLOps porque vamos a tener por un lado toda la experimentación que unida a toda la parte de despliegue y operativización de los modelos vamos a poder hacer que nuestra plataforma sea realmente automática y con muchísima más calidad pero claro aquí estamos comparando lo que utilizamos para la parte de DevOps con la parte de MLOps y al final dentro de DevOps vamos a ver que realmente son muy similares con una pequeña diferencia que tiene MLOps dentro de DevOps queremos que nuestro código sea reproducible dentro de MLOps lo que queremos es que el modelo sea reproducible en DevOps queremos testear el código en MLOps realmente no tenemos código tenemos modelos lo que queremos saber es si los modelos son válidos o no son válidos y cumplen tanto con la calidad de KPIs de negocio como de infraestructura y de tecnología en DevOps vamos a desplegar aplicaciones aquí lo que vamos a desplegar son modelos y además dentro de la parte de MLOps como hemos estado comentando nos interesa mucho que el modelo pueda ser reentrenado con lo cual necesitamos monitorizar este modelo este que es un flujo que a nosotros nos gusta mucho porque además es el flujo en el que podemos ver cada una de las fases por las que pasa dentro de nuestra herramienta de DevOps el desarrollo de código pero a día de hoy como en la mayoría de las empresas y en la mayoría de los desarrollos el data science está fuera completamente de este ciclo y la idea del MLOps es incluirlo dentro de este ciclo ayudándole a que realmente le sea útil y que podamos realmente hacer que el código de los modelos y los modelos en sí sea reproducible que sea validado que se pueda desplegar de manera automática y se pueda reentrenar ¿y cómo podemos conseguir todo esto? al final un data science va a querer que su código y su modelo sea reproducible entonces lo que vamos a conseguir para poder conseguir que el modelo sea reproducible lo que vamos a hacer es que utilizando nuestro servicio Azure Machine Learning Services y el SDK que hemos visto antes vamos a poder hacer que todo el código los data sets y el environment que utiliza el data science para hacer sus entrenamientos esté versionado dentro de una herramienta colaborativa una vez que ya tenemos el código en esta herramienta vamos a poder entrenar los modelos y vamos a poder hacerlo siempre con la versión de código que tenemos guardada vamos a poder saber cuál que data sets entrenó ese modelo y con qué variables y nos va a permitir construir pipelines probar y ver parámetros y guardar toda esta información de entrenamiento de los modelos pero de momento solamente podemos tener modelos reproducibles lo que queremos es poder validarlos pues igual que se valida el código dentro de la parte de Azure de DevOps vamos a querer validar nuestros modelos no vamos a validar el código sino que vamos a validar que el modelo hace lo que queremos que haga y no hace lo que no queremos que haga de tal manera que vamos a definir una serie de KPIs que nos va a permitir saber si cuando yo testeo el modelo con datos que el modelo no conoce realmente está prediciendo de la manera que yo estoy esperando que lo haga y una vez que ya tengo el modelo testeado y validado lo que voy a querer es desplegarlo y al final utilizando la paquetización que nos permite Azure Machine Learning Services voy a poder construir un paquete que voy a poder desplegarlo en cualquier sitio donde yo quiera pero ahí no termina mis necesidades yo quiero reentrenar el modelo para lo cual voy a tener que monitorizarlo y saber qué es lo que está pasando con datos de predice y con los nuevos datos que le están llegando de tal manera que con esta integración de Azure Machine Learning y Azure DevOps vamos a conseguir poder tener este modelo reentrenado de una manera automática es decir siempre vamos a poder decidir igual que hacemos en DevOps si queremos que los reentrenamientos sean automáticos igual que los de Explique sean automáticos o bajo una alerta o una aprobación de alguien pero vamos a poder tener la posibilidad de una vez el modelo monitorizado decidir que lo queremos volver a reentrenar volver a validar y desplegar y poner los nuestros sistemas en producción para que pueda realmente darle el servicio que estamos necesitando y ahora me gustaría enseñaros una demo para que veáis cómo funciona nuestro servicio muchas gracias como os he comentado ahora me gustaría haceros una demo de cómo funciona nuestro servicio Azure Machine Learning Services como veis aquí en el portal tenemos el servicio desplegado y si le damos aquí a lanzar Azure Machine Learning Studio lo que se nos va a abrir es esta pantalla que ya tengo aquí abierta que es muy parecido a lo que os he mostrado antes durante la presentación en la que tenemos un cuadro de mando central en la que podríamos acceder a nuestro auto de media a nuestro designer al final como hemos visto de la parte menos de código que sería el designer que es un drag and drop que nos permite mover cajas y construir modelos lo que nos permitiría hacer un prototipado muy rápido porque como vais a ver ahora realmente aquí lo que tenemos es el pipeline construido directamente con cajitas y tenemos todo nuestro panel de funciones en el que simplemente si quisiéramos utilizar las bases de datos que ya tengo registrados dentro de este servicio sería arrastrarlos colocarlos y ya los podríamos utilizar esto nos permite como os digo construir un modelo muy rápidamente y además nos permitiría por ejemplo aquí mismo tiene funciones que nos dan mucha información sobre los datos que tenemos por ejemplo aquí que es el score que estamos haciendo sobre el modelo la visualización de los datos ahora cuando cargue lo que vais a poder ver es que por cada una de las columnas nos hace el histograma de esta información ¿veis? y nos está contando cómo se está distribuyendo la información qué datos tenemos y si pinchásemos en uno por ejemplo en el pricing vamos a poder ver qué media tiene mediana mínimo máximo ¿vale? los valores cómo se distribuyen con lo cual es información muy valiosa que lo hace de manera automática para nosotros y nos puede servir de ayuda para una vez basados en este modelo que hemos construido o en este pipeline que hemos construido hacer cosas mucho más avanzadas dentro de un notebook o dentro de un auto ML porque al final en el auto ML como hemos comentado lo que nos hace es dar un set de datos vamos a entrenar n modelos con ese set de datos con diferentes tipos de modelo tipo de algoritmo perdón y lo que nos va a permitir es descubrir de manera automática cuál es el mejor modelo que se ajusta o el mejor algoritmo que se ajusta a lo que queremos predecir aquí como veis yo he lanzado este entrenamiento y he ejecutado todos estos modelos hay varias páginas y al final él me ha recomendado que basando en el accuracy que es lo que yo le he dicho que era el KPI más importante para mí para medir me ha recomendado utilizar este modelo que realmente sería el modelo que yo podría una vez ya hechos todos los entrenamientos poner en producción pero además no solamente eso utilizando el SDK que hemos visto antes lo que conseguimos es muchísima información de manera muy visual de los algoritmos aquí al final tenemos cada una de las variables que se están midiendo y que tenemos y como veis aquí me está hablando de la precisión toda la información que ha obtenido del modelo cuando lo ha ido ejecutando me la está dando aquí para que yo la pueda consultar y la pueda exportar a cualquier sitio y finalmente lo que tenemos es la parte de los notebook que es la parte más artesanal en la que nosotros podemos construir directamente nuestros notebook nuestros algoritmos que nos podemos basar en cosas que hayamos hecho en AutoML y en el designer o partir desde cero y donde está la magia de este SDK pues aquí veis estamos importando nuestro workspace y una vez que tenemos importado el workspace lo que vamos a hacer es ir registrando los experimentos y registrando la información que vamos haciendo del entrenamiento de los modelos y registrando todos los logs que van haciendo veis aquí estamos registrando el modelo la ejecución que se ha realizado y vamos a poder ir trajeando y trajeando toda la información que estamos obteniendo de estos modelos y toda esta información donde se guarda pues en toda esta parte de los assets aquí tenemos toda la parte de los datasets que se han utilizado en cada uno de los modelos que hemos estado ejecutando para que los tengamos traceados si los veis aquí podemos ver las versiones de los modelos que se están utilizando el tipo de fichero que tiene quién es el propietario y muchísima información que le podemos ir poniendo de compas pues estos están hechos con el designer pues él automáticamente le pone este tag pero estos tags podríamos poner nosotros para poder buscar y tener completamente inventariado todos nuestros datasets y sus versiones para saber en qué modelos los hemos utilizado porque si por ejemplo entrásemos en uno de ellos veríamos toda la información de la que podemos que obtenemos de él no tenemos tags pero se los podíamos incluir y por ejemplo podríamos ver en qué modelo se está utilizando si estuviese utilizando en algún modelo además de los datasets tenemos todos los experimentos que hemos ido construyendo y creando en cualquiera de los tres es decir que todo cualquier experimento que se realice dentro de este workspace va a estar monitorizado y gestionado por nosotros con lo cual tenemos todos los experimentos que hemos ido haciendo y podríamos consultarlos podríamos verlos y además que una cosa que no os he contado en la parte de los datasets es que nos permite también hacer data drift es decir saber si los datos que están entrando dentro de nuestros modelos se están degradando para avisarnos de que tenemos que volver a reentrenar a los modelos bueno esto sería un experimento como el que hemos visto antes que hemos hecho con AutoML que tendría toda la información del experimento pues eso las métricas toda esta información que tenemos aquí pero luego además los experimentos los podemos construir en Pipelines porque como hemos visto en toda la parte del Designer tenemos por ejemplo este de aquí en el que realmente tenemos una secuencia de pasos dentro de nuestro modelo entonces realmente lo que vamos a hacer es ir construyendo Pipes con la información por ejemplo tenemos que hacer una limpieza de datos después vamos a ejecutar este modelo y después vamos este modelo provoca la ejecución de nuestro modelo pues todo esto lo podríamos hacer con la parte de los Pipelines y una vez que tuviésemos el código de lo que queremos desplegar en producción nos iríamos al modelo realmente el modelo sería una selección de cuál es el mejor de todos los experimentos que hemos construido que queremos poner en producción pues aquí tenemos dos por ejemplo y finalmente la parte de los endpoints tendríamos cuáles de estos modelos los tenemos empaquetados y desplegados en este caso en un clúster de Kubernetes o en un ACI esto sería más un entorno de testeo esto es un entorno de producción y podríamos saber en qué clúster está desplegado y cuál es por ejemplo su manera de acceso de invocarlo mediante API podríamos ver toda esta información directamente aquí en los endpoints a ver si carga para que lo podáis ver veis al final por eso tenemos la descripción del servicio en el clúster en el que está el modelo que se está desplegando cuál es el endpoint para llamarlo pues toda la información que necesitamos sobre este endpoint y finalmente y no menos importante tenemos toda la parte de gestión del compute de los data stores y del data labeling que es una nueva feature que acaba de salir en la parte de compute lo que tenemos es qué tenemos dentro de la plataforma gestionado por Azure Machine Learning Services que nos permite ejecutar los modelos por ejemplo aquí tengo una máquina virtual desplegada que me permitiría además lanzar un Jupyter Lab un Jupyter un RStudio o acceder a ella mediante SSH para poder ejecutar directamente sobre la máquina mis modelos y mis notebooks pero además podría tener un clúster que ahora mismo no tengo ninguno creado pero podríamos tener un clúster un clúster de inferencia o atachados clúster como por ejemplo Databricks dentro de nuestra solución y poder utilizarlos directamente desde los notebooks desde AutoML y desde el designer y aquí en Datastore son todos los Datastore que yo he registrado para utilizarlo y de los que salen nuestros datasets que hemos visto antes y esta parte de Data Labeling os la cuento también porque es súper interesante pero no tengo ninguna creada que lo que nos permite es crear etiquetas para los datos y poder automatizarlos bueno y ahora en la parte que yo creo que es súper interesante que es la parte de Azure DevOps integrado con Azure Machine Learning Services lo que nos va a permitir este MLOps pues es este mismo código que yo tengo aquí lo puedo tener completamente integrado con nuestra herramienta de DevOps entonces dentro de la herramienta de Azure DevOps dentro de los reports yo tendré mi árbol con todo mi código y por ejemplo aquí que tengo una parte de la parte de entrenamiento tengo un código en Python y como podéis ver lo primero que estoy haciendo es llamar al SDK de Azure Machine Learning Services para que cualquier código que yo ejecute aquí o sea toda la información de los modelos y el entrenamiento que yo ejecute dentro de este código se va a registrar dentro de la herramienta de Azure Machine Learning Services y lo voy a poder tener gestionado y catalogado completamente de manera automática simplemente con introducir pues ya veis aquí esto con lo cual aquí estoy registrando las métricas del test ¿vale? toda la información del fichero toda esta información y esto lo puedo ir utilizando en cada uno de los programas que yo estoy desarrollando y lo único que tengo que hacer es configurar directamente pues con la información que viene directamente de aquí de mi de mi workspace de Azure Machine Learning Services y voy a poder como vais a poder ver aquí crearme mi pipeline que me va a permitir construir el modelo y desplegarlo dentro de una release como podéis ver aquí voy a construir el artefacto que me va a ver que es mi modelo y una vez que esté testeado como lo hemos hecho en el pipeline lo hemos testeado y lo hemos construido me va a permitir desplegar un entorno de desarrollo que lo hemos desplegado en un contenedor ACI y mediante una aprobación voy a poder desplegarlo en un contenedor de AKS en un entorno de producción y con esto hemos cerrado el círculo hemos desplegado nuestro modelo para después una vez desplegado el modelo lo vamos a poder seguir y analizar monitorizándolo con Azure Machine Learning Services para como os hemos estado comentando algo antes y permitidme que vuelva a la presentación para terminar como hemos empezado con esta imagen la imagen de todo el ciclo del Machine Learning en la que la preparación de los datos la experimentación y el despliegue de los modelos hemos visto como combinando Azure Machine Learning Services y DevOps podemos dar una solución integrada a todo el ciclo de vida del Machine Learning y de esta manera combinando la parte de Alta Warehouse el Big Data y el Machine Learning hemos conseguido tener el cóctel perfecto para nuestras fiestas de datos ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros muchísimas gracias y ya sabéis estamos aquí para lo que necesitéis